El agrado de tener como invitado a el ex vicepresidente de nuestra nación, ex ministro y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rukauf. Carlos, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda, bienvenido a la vuelta. Gracias, buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Carlos, te podíamos escuchar hoy a la mañana en Radio Rivadavia decirte que si Patricia no logra convencer, gana mi ley en primera vuelta. No escuché lo que me dijiste. No, que te decía, te escuchábamos hoy a la mañana en Radio Rivadavia anunciar de que si Patricia Bullrich no logra convencer, quien podría ganar en primera vuelta el próximo 22 de octubre es Javier Milley. Claro, eso tiene mucho que ver primero con el mar de fondo que hay en el pueblo argentino en general. Sí, se nos está cortando un poquito, a ver. Sí. Después de la devaluación... Carlos, discúlpame, se te cortó justito. ¿Querés repetirlo, por favor? Perdón. Quiero decir que esto tiene mucho que ver con la bronca que tienen el pueblo argentino en general y de Buena Herencia en particular, sobre el que yo hago mucho seguimiento. Y esto, después de la devaluación del día posterior a las elecciones, se ha lanzado una remarcación de precios monstruosa. Pero realmente monstruosa, que no tiene nada que ver con lo que se llaman los índices de inflación. Y cualquier señora o señor que vaya al mercado que nos esté escuchando sabe que digo la verdad. Ahora, doy un ejemplo, desde viernes que pasó a hoy lunes, el pollo subió un 15%. ¿Qué tiene que ver eso con la devaluación? Nadie lo sabe. Yo tengo las pruebas de este incremento monstruoso de los medicamentos. Los llevé el otro día a un canal de televisión, el tique de venta de una farmacia, de una cadena de farmacias que a un remedio para personas de mi edad, hace dos meses lo pagué 1.800 pesos y la semana pasada 10.000. ¿Cómo puede soportar esto la población? Esta noche yo voy a ir a Trebuque, en América 24, con las pruebas de lo que están haciendo los supermercados con el tema de la carne. Cómo han subido 100% en 60 días el precio de una gran cantidad de cortes. Entonces, con esta bronca colectiva, se desinfla la candidatura de Sergio Massa y avanza el candidato que habla mucho de economía, que es como Milley, y que tiene un electorado que comparte mucho con Patricia Burri. Entonces, si Patricia Burri sube, seguramente Milley va a ir al balotaje, pero no va a ganar en primera vuelta. Ahora, si Patricia Burri y Melconian no logran convencer, el único que está hablando de economía alternativa es Milley. Sí. Coincide que... Vale, pregunto, más que coincide. ¿Quién cree que la gente vota cuando lo vota Milley? ¿Realmente vota un programa político? ¿Vota una forma de comunicar un programa político? ¿O es también una combinación de un voto castigo? Yo creo que no vota un programa político, sino un programa económico. Claro. Una esperanza económica, en realidad, no un programa. Porque yo no creo que nadie, si hay alguna minoría, se haya puesto a leer el programa económico, ni de él, ni de ningún candidato, ni ahora ni antes. Pero él lo que plantea es que hay una solución y con esta situación económica la gente quiere una solución. Sí. Yo no escucho en ninguna, mire, yo hago las compras en mi casa siempre. Sí. Yo no escucho ni en el mercado, ni en la feria, ni en la carnicería, ni en la verdulería, alguien que hable de las elecciones. Nadie. Todo el mundo habla de los precios, de que no alcanza. En el caso de los jubilados, el tema de que no se pueden comprar todos los remedios que el médico receta, porque no alcanza. Lo mismo ocurre con muchos elementos de comida. En cualquier supermercado, si vos le preguntás a las cajeras, te van a decir en off, porque te dicen en off, las echan. Sí. Te van a decir que la gente deja mercadería en la caja, porque no puede pagar. Terrible. Estamos en comunicación con el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf. Carlos, ¿qué pensás de la dolarización? Vos sos un histórico referente del peronismo, tuviste una gran participación en el gobierno de Carlos Menem, viviste la experiencia de lo que fue el plan Bónex, y la dolarización que se dio en el 89, porque también veo que hay una decisión de tu parte, de decir, bueno, es momento de que asimile a la acción de Raúl Alfonsín o Alberto Fernández en dejar el gobierno antes del 10 de diciembre, pero para no entrar en eso, ¿qué pensás de la dolarización? ¿Realmente es algo que nos puede llegar a ayudar en nuestra economía? Depende si es el final de un camino. No se puede hacer de un día para otro, claramente. Porque vos para hacer un proceso de tener una moneda dura, necesitas tener un volumen de reserva, la Argentina está a 14.000 millones de dólares abajo, dicho no por mí, por el Fondo Monetario Internacional y sus auditores. Entonces, vos necesitas una masa muy grande de dólares. Tampoco creo que se pueda hacer rápido lo que plantea Melconian, que es una estructura bimonetaria, porque, otra vez, necesitas un sistema de contraprestación de divisas suficientes para los pesos que querés que se conviertan en pesos realmente que tengan valor. A mí me parece que lo primero que todos tienen que entender es que no se puede seguir gastando lo que gastamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si en tu casa entran 400.000 pesos, vos no podés vivir por 2 millones de pesos. Salvo que tengas ahorros o quien te preste. Bueno, la Argentina es lo mismo que tu casa. El Estado no puede estar gastando el doble, en realidad, el doble y un poco más de lo que le ingresa por impuestos, porque nadie le presta, salvo el fondo, para que le paguemos a ellos mismos, y porque, obviamente, no tiene ahorros. Si te dicen que estamos a 14.000 millones de dólares abajo, es que el Banco Central está metiendo la mano en tus ahorros y en los míos. Entonces, ante esa realidad, es muy importante saber que no se puede tener un gobierno con 21 ministros. Alberto Fernández, a diferencia de sus antecesores, empezando por quien él dice que es su maestro, Néstor Kirchner, que tuvo 8 ministros, no puede haber llegado a esta demasía y todavía cree que le va bien. Hoy, el poder real lo tiene Massa. No. Para que Massa tenga el poder real, tendría que poder sacar los 14 ministerios que sobran, dedicar ese dinero que le llegue a la gente que lo necesita, que Alberto Fernández no hable más, que ese gabinete funcione en otra forma. Lo que Massa tiene es un poder mayor al de un ministro de Economía común, pero es muy difícil trabajar con un presidente como Alberto Fernández. El otro día yo lo dije, cuando dijo Massa, me entregaron un fiambre, yo decía, bueno, ¿cómo vas a lograr que el fiambre se resucite si el asesino sigue en la casa de gobierno? ¿Qué crees que falló en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar, su inmensa incapacidad de entender. Un hombre que no está ni para ser secretario privado. Él trabajaba con Kirchner porque el que tiraba los centros, cabeceaba, hacía los goles y gritaba en la tribuna, era Kirchner. Él se ocupaba de llevar y traer los papeles. Nunca estuvo capacitado para esto, fue a buscar un cargo de embajador en España que ya le quedaba grande, y se sacó la grande en serio, siendo presidente, no ha ejercido la presidencia. Y Sarana Guzmán, subministro de Economía, fue el responsable de gran parte de la situación que hoy tenemos. Primero porque no supo negociar con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional cuando había que negociar, que era como estaba la pandemia y el mundo entero que tenía problemas obtenía ventajas por la crisis internacional. Ahí perdieron el tiempo, se dedicaron a la joda, los encerraron y nunca encontraron una solución concreta. Esto se empieza a derrumbar. Primero viene Batakis, una persona capaz y honesta, no tiene el poder político para hacerlo y luego Massa efectivamente agarra, no diría un fiambre, pero sí un Estado de terapia intensiva, no ha podido sacarlo de esa situación y está contradiciendo su propio planteo hace tres meses. No se puede ser ministro de Economía y candidato, porque ambas cosas terminan siendo contradictorias. Hubo en la época de la Argentina, en la época del Fosín, una hiperinflación, una gran bronca con el gobierno, pero el Fosín era un presidente, se cargó en las espaldas la derrota y al hielo, su candidato, tenía un discurso muy parecido a luego de lo que hizo Menem, es decir, hablaba del lápiz rojo, de tanchar gasto público, por eso pudo sacar el 37% de los votos. Una cosa es ser... Sí, se cortó ahí un segundo, Carlos, ¿nos escuchás? Sí, te decía que una cosa es ser ministro de Economía y candidato a ser candidato solo. Cuando sos candidato solo podés decir lo que vas a hacer. Cuando sos ministro de Economía y candidato nadie te cree que podés hacer una cosa distinta a la que estás haciendo. Sí. Carlos, ¿qué pensás? Ya que estamos nombrando también, o sea, estamos haciendo un análisis de la lectura internacional. He hablado con algunos economistas y me han trasladado la idea de que se habla de una suerte de desdolarización a nivel internacional. Patricia Bullrich es una de las personas que se puso en contra del ingreso de Argentina al BRICS. ¿Vos qué creés que representa esto para nuestro país? Bueno, desde el punto de vista de política exterior representa una torpeza más de Alberto Fernández, además en haberle... haber hecho una cadena nacional para eso, porque él cree que, con su inmensa ignorancia, que el BRICS es un acuerdo económico. El BRICS es un club político. Es decir, vos podés estar en un club político, pero tenés que saber que no por eso tenés ventajas económicas. En ese club político hay dos potencias en pugna, dentro del grupo, que son la República Popular China y la República de la India. ambas son potencias muy importantes que están disputando un espacio ahí adentro y enfrente hay dos potencias también que se le enfrentan, que son Estados Unidos y Unión Europea. Yo siempre he tenido la tesis, la he escrito, inclusive la escribí en la tecla de su momento que se publica en La Plata, que para mí no hay que estar ni con los norteamericanos ni con los chinos. Hay que ser argentinos. Es decir, hay que tener una inteligente mirada del mundo, saber qué quiere el mundo de nosotros, qué queremos nosotros del mundo y negociar bien lo que tenemos, pero no emblocarnos con nadie. Hablando de eso, coincido en algunos aspectos, porque hoy Argentina, por ejemplo, tiene la posibilidad de exportar litio y de formar un marco productivo mediante eso, pero no hay legislación nacional y las retenciones son muy escasas para el producto que realmente se está generando y cómo se está vendiendo a valor internacional. Mirá, este es un tema que a mí me fascina, que también lo he escrito ya en tres oportunidades. Uno de los graves problemas que tiene el tema del litio es que estamos repitiendo el drama de los países árabes. Sobre 50 años, los países árabes le dieron a las cinco hermanas petroleras, las cinco grandes multinacionales petroleras del mundo, el petróleo en bruto y crudo. Cuando este proceso empieza a agotarse, en el mundo árabe quedan jeques millonarios, pueblos hambrientos y las grandes multinacionales ganan muchísimo. Argentina no debería exportar de ninguna manera litio en bruto. Tiene que negociar para que se hagan aquí baterías de litio y se hagan autos eléctricos para reconvertir nuestra industria automotriz que fue poderosa y que va a ir declinando en la medida en que el mundo vaya del 2025 en adelante a un sistema automotriz tanto en materia de ómnibus como de autos de lo que se llama energía limpia. Entonces a mí la verdad que se lleve cualquier país del mundo panes de litio, deje agua sucia, pague pocos impuestos y termine favoreciendo a los gobernadores, me parece la repetición de un error histórico que el siglo pasado hicieron los árabes. Creo que este es un tema que tendría que estar planteado como política de Estado una vez que pasen estas justas electorales cuando se habla muy poco de los temas estratégicos. Pero sin duda el litio es muy muy importante, es el oro blanco del siglo XXI. Nosotros tenemos litio pero tenemos mucho litio, somos la segunda reserva mundial de litio pero además nuestro litio es más fácil de sacar que el de la primera reserva mundial. Tenemos gas en cantidad como para hacer grandes plantas de gas licuado, tenemos obviamente una capacidad de producción de alimentos magnífica, nada de eso se ha negociado y no se ve que haya mucha discusión sobre estos temas que para mí son vitales para cambiar el destino de nuestro pueblo. No ya de mi generación quizá tampoco de la tuya pero sí de tus hijos y de mis nietos. Totalmente. Vos sabés que yo creo también que no hay que repetir tampoco la historia de la economía argentina de que ha sido siempre un exportador de materia prima yo coincido con que realmente no hay que quedarse solamente en eso pero entiendo que también hay que darle un marco que genere dinero como para poder invertir porque acá en La Plata por ejemplo se está haciendo un proyecto que es entre la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET para desarrollar baterías de litio pero por ejemplo sí, sí la verdad que orgulloso por nuestra facultad lo hablábamos con el decano de ingeniería el problema está en que para poder generar una buena rentabilidad se necesita inversión algunos hablan de sociedades públicos privadas otras hablan de un marco privado al 100% por ejemplo te doy un ejemplo para poder explotar cobre en Argentina al 2027 y hacerlo en buenos términos se necesita una inversión de 5 mil millones de dólares ¿qué sería lo mejor? ¿sociedades públicos privadas 100% privadas o 100% estatales? bueno ahí el primer problema otra vez volvemos al comienzo de esta conversación si el Estado argentino tuviera con que lo ideal es su sistema público privado lo que pasa es que el Estado argentino no va a tener con que por mucho tiempo entonces nosotros no podemos perder la oportunidad histórica de que estas cosas evolucionen lo que pasa es que si por ejemplo como vos contás la universidad está trabajando en esto lo que tiene que haber es un derecho para la universidad y para el Estado en lo que implica la creación en el mundo entero hay un sistema de patentes que defiende la invención entonces vos tenés que tener ahí si si te escuchamos Carlos al Estado y a la universidad se le pague una regalía que es lo mismo que ocurre en el país más capitalista del mundo que es en Estados Unidos con el desarrollo universitario de medicamentos de derivado del gas yo creo como vos que Argentina no tiene que ser un país que es por temarte iria prima y que obviamente es mejor exportar aceite que exportar soja es mejor exportar pollo elaborado que pollo congelado todo eso requiere una política exterior inteligente a largo plazo que tendría que estar acordada entre las grandes fuerzas políticas de la Argentina para que no cambie de un día para otro porque cambia un gobierno totalmente y como para ir cerrando Carlos le recuerdo la audiencia estamos en comunicación con el ex vicepresidente de la nación Carlos Rukauf Carlos como como ves también las políticas que se van a tomar desde el lado de Juntos por el Cambio si crees que puedan llegar a apoyar a este tipo de actitudes o proyectos que estábamos elaborando y también que pensás de en un gobierno futuro que impronta le podría llegar a dar la libertad de avanza que es un tanto más bueno privaticemos todo al 100% o también ha tenido algunos dichos Javier Milei como bueno nosotros no vamos a negociar con con los chinos porque no porque no transamos con los comunistas siendo que tenemos una relación comercial importante bueno muchas preguntas en una pregunta la primera cosa que yo te diría es que una cosa son los dichos de campaña y otra cosa es gobernar entonces hay que ver quién gana quién puede hacer de lo que dice cómo el mundo recibe lo que puede hacer de lo que dice y qué fuerza parlamentaria tiene para aprobar los proyectos que necesita para hacer los cambios que propone porque la mayoría de las cosas que se están proponiendo en la Argentina no puede salir por decreto por mandato constitucional por supuesto entonces primero habrá que ver cada uno qué puede hacer según el poder político que tenga y el sistema de alianzas que construya respecto al tema de comercialización hay que comerciar con todos no hay ninguna atadura en el comercio internacional fundada en posiciones ideológicas y doy solo un ejemplo para entenderlo con mucha claridad el mayor aliado político de los Estados Unidos en Medio Oriente es Israel un país que Milley ha dicho que admira el primer socio comercial de Israel en la República Popular China mira gran dato hay una contradicción muy fuerte no es la realidad del mundo la realidad del mundo es que una cosa es las alianzas políticas y otra cosa son los negocios comerciales totalmente yo creo que hay que estar con todos y poder negociar con todos Carlos le agradezco mucho esta comunicación me quedaría mucho tiempo hablando porque quedan muchas cosas fuera pero estamos en la radio y no tenemos mucho tiempo así que le agradezco muchísimo esta comunicación al contrario un abrazo grande a todos los platenos